Hola zagadicos y zagadicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Feliz sábado a todos. Bueno, lo que queda, porque ya quedan horitas de sábado, o a lo mejor cuando sube el vídeo ya no queda ni eso. Y bueno, pues traigo un juego gratuito, un juego gratuito de Steam, Everlasting Summer. Es un... Es una aventura, una aventura narrativa, que puede tener... puede ser interesante. Puede estar un poco subida de tono. Dice que está en castellano, al menos en los subtítulos, así que vamos a ver. Y trata, pues, de eso, del higoteo. De protagonista, una persona que nunca le habría prestado atención, y es una persona normal y corriente. Y... Y que bueno, que se da un autobús en invierno y se despierta en medio de un caluroso verano. Así que vamos a ver qué tal está el juego. Vamos a ver si no me lo censuráis YouTube, porque estos juegos YouTube dicen... NN, que está subiendo cosas calentitas. Y vamos a ver si hay que pagar para ver el contenido calentito, o cómo va esto. Porque esto seguro que luego hay que pagar. O sea, es que me lo creo... vamos, es que seguro, seguro. Vamos a ver lo que tal está. Ya sabéis que tengo un canal nuevo, el LocoJoland, que podéis... Por aquí arriba, por aquí arriba, podéis ver el enlace para pinchar en él. Y suscribiros, que voy a subir muchísimas cosas. He publicado una nueva encuesta para ver qué os gustaría que subiera al nuevo canal. Porque ahí voy a subir lo que me dé la gana. Y también voy a contar un poco con vosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, que me dejéis comentarios. Y vamos a ver qué tal está el juego, ¿vale? Venga, vamos a verlo. Bueno, este videojuego es una obra de ficción y la de y de la imaginación de sus autores. No pretende ofender, insultar o discriminar a nadie por razón religiosa, social, económica, de especie o de cualquiera otra razón. Cualquier violación de la sensibilidad estética, ciudadanía vigente u otro impulso espiritual del jugador reside en su conciencia. Cualquier parecido de los protagonistas con sus amigos reales o imaginarios, vecinos, colegas o tulpas es puramente fortuito. Todas las heroínas son mayores de edad y han dado su consentimiento para participar en este videojuego de forma estricta. Un extracto del historial médico del guionista puede facilitarse bajo demanda. El videojuego no contiene ninguna propaganda para voluntariamente o no realizar una ideación autolítica. Ninguna mascota, animal o humano fue dañado durante la creación del videojuego. Tenga una feliz lectura. Muy bien. Oye, es bonito visualmente, ¿no? Vale, pues ese debe ser el nombre. Pues vamos a empezar una partida nueva. Ahí va, ahí estamos. Estaba teniendo ese sueño una vez más. Ese sueño, el mismo de cada noche. Pero se olvida todo a la mañana siguiente, como de costumbre. Quizás es lo mejor. Solo un recuerdo de la memoria permanecerá. De puertas medio abiertas como si me invitaran a algún lugar. Con dos pioneros de fía piedra cerca. Aquí tenemos opciones que no sé lo que significan. Y también a aquella extraña muchacha, que sigue preguntándome. ¿Quieres venir conmigo? ¿Venir? ¿Pero a dónde? ¿Y por qué? ¿Y dónde estoy de todos modos? Claro, si todo hubiera sucedido en la vida real, entonces estaría ciertamente asustado. Eso es lo más probable. Pero esto es solamente un sueño. El mismo sueño de cada noche. Tiene que haber un motivo. No tienes por qué saber dónde o por qué para darte cuenta. Realmente algo está ocurriendo. Algo apremiante para mi atención. Ya que todo lo que me rodea aquí es real. Tan reales como las cosas de mi propio piso. Podría abrir las puertas, escuchar como crujen las bisagras, rascar la herrumbre desmigajada con mis manos, inhalar el frío aire y tiritar de frío. Podría. Pero para hacer eso, necesitaría levantarme, dar un paso, acercar mi mano. Pero esto es un sueño. Lo entiendo. Pero, ¿y qué? ¿Acaso cambiaría mi comprensión? Porque estar aquí es como estar en el otro lado de una pantalla estropeada de una vieja televisión, la cual lucha contra el ruido estático y se esfuerza por demostrar todo a su audiencia, sin perderse un ápice de detalle. Pero la imagen se vuelve borrosa. Debo despertar pronto. Quizás debería preguntarle algo. A la muchacha. ¿Cuál es su nombre? Acerca de las estrellas, por ejemplo. Aunque, ¿por qué las estrellas? Mejor pregunto sobre las puertas. Sí, las puertas. Ella se sorprendería mucho. O mejor, ¿por qué escribimos la H al inicio de algunas palabras si no la pronunciamos aspirada? Bonita letra. Como si ya no existiera. Aún así, ¿qué tienen que ver con este lugar las letras, las puertas y las estrellas? Porque si cada noche tengo este sueño, el cual se olvidará pronto de todos modos, tengo que buscar respuestas aquí y ahora. Y allí, si te fijas bien, puedes observar las nubes de Magallanes. Como si hubiera acabado en el hemisferio sur. En un sueño en el que hay pequeñas cosas que atrapan la mayor parte de tu atención, un color de hierba no natural, curvas imposibles en líneas rectas o tu propio reflejo distorsionado, mientras el verdadero peligro, que podría poner un final aquí y ahora a todo, pareciera una niñedad. Es natural, ya que aquí no puedes morir. Lo sé con seguridad, lo he hecho cientos de veces. Pero si no pudieras morir, ¿hay alguna razón para vivir? Podría preguntarle a la muchacha. Ella es una lugareña, podría saberlo. Sí, exactamente. Podría preguntarle sobre el búho, por ejemplo. Es un pájaro extraño. Aunque no importa. ¿Quieres venir conmigo? Y cada vez tengo que contestarle. Es la única forma. De lo contrario, el sueño no terminará. Y nunca me despertaré. Sí, iré contigo. Cada vez es más difícil decidir la respuesta. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién es ella? ¿Y por qué mi vida depende tanto de esta respuesta? Y quizá o quizá no. Después de todo, solamente es un sueño. Solo un sueño. He visto una foto de una chica ahí, rara. Mírala. Menudo pelucón. La pantalla de la computadora se quedó mirándome fijamente como si estuviera viva. A veces, realmente me pareció que era consciente de sí misma. Que tenía sus pensamientos, deseos y ambiciones. Que tenía sentimientos. Pudiera amar y sufrir. Como si en nuestra relación, la pantalla no fuera un objeto, sino que fuera yo el pedazo de plástico y textolita. Hay cierta verdad en ello. Probablemente porque la computadora me proporciona el 90% de mi comunicación con el mundo exterior. Tablones de imágenes anónimas. Algunos chats de en tanto en tanto. Raramente a SQ o Jabber y foros aún más raramente. La gente al otro extremo de internet simplemente no existe. Todos ellos son simplemente creaciones de su enferma imaginación. Un error en su código fuente o un bug del kernel. El cual empezó a vivir una vida propia. Si uno mirase mi existencia aparte, tales pensamientos no parecerían tan disparatados. Y un psicólogo seguramente me daría un puñado de sofisticados diagnósticos y tal vez me escribiría un prospecto médico para enviarme al psiquiátrico. Un pequeño piso sin rastro de reparación o parecido de orden en él. Y siempre desde la ventana de la misma vista de la gris y agitada megalópolis de día y noche en algún lugar. Tales son las condiciones de mi vida. Bueno, de acuerdo. No comenzó todo de esta manera. Nací, fui a la escuela y la finalicé, como todos los demás. Fui aceptado en la universidad donde transcurrí un año y medio yendo mal y pasando apuros. Estuve vagando en diversos empleos. A veces funcionaba bastante bien. En otras ocasiones incluso cobraba decentemente por ello. Pero sentí que todo ello no fuera mío, como si fuera en realidad parte de la biografía de otro nombre. No estaba viviendo una vida en su plenitud. Estaba en un bucle de círculos monótonos. Como en la película El día de la marmota. Solo que no tenía opción de elegir en cómo transcurrir mi día. Y cada día se repitiera con la misma espiral viciosa. La espiral del vacío, la miseria y la desesperación. Durante los últimos pocos años solo me senté delante de la pantalla todo el día. A veces había trabajos no cualificados. En otras ocasiones mis padres me ayudaron. A fin de cuentas era capaz de sustentarme por mí mismo. Realmente no es de extrañar, ya que mis necesidades eran más bien pocas. Casi no salgo de casa. Y mi comunicación con el resto de la gente prácticamente consiste en correspondencia online con los anónimos. Quienes no tienen un nombre real, ni sexo, ni edad. Así que resumiendo, una vida bastante típica de una típica persona antisocial de su época. Un tipo de Donnie Darko en pequeña escala, sin visiones relacionadas con el fin del mundo. Quizás algún importante y respetable director hará una película sobre mí y se convertirá en un clásico del cine moderno dramático. ¿O tal vez haré una yo mismo? Sin embargo, ¿qué sentido tiene engañarme a mí mismo? Lo he intentado muchas veces, pero aún así no podría siquiera lograr un simple guión. También he intentado aprender muchas otras cosas. No tengo talento para dibujar. Programar me aburrí. Idiomas extranjeros requiere mucho tiempo. La única cosa que me gustaba hacer era leer. Pero aún así, no me considero a mí mismo como un erudito. Probablemente era un as en veránime y el rey de las bromas sosas de internet. Si tuviera que cobrar por ello, probablemente sería una persona feliz y una persona rica también. Pero dudo que llenara el vacío de mi interior. Hoy fue otro día típico día de un típico perdedor en su típica vida. Y hoy es el día en el que tengo que ir a una reunión de mi universidad. Hablando francamente, realmente no quiero ir. ¿Y qué sentido tiene si a fin de cuentas fue poco el tiempo que pasé con ellos? Sin embargo, fui persuadido por un amigo. Mi actual colega de universidad. Y uno de los pocos con quien tengo contacto no solamente por internet. Una helada noche. La parada de autobús esperando. Nunca me gustó el invierno, a pesar de que el verano tampoco es mi estación. Es solo que no veo motivo alguno para preferir cualquier época del año. No importa mucho qué tiempo hace ir fuera cuando pasas toda la semana en casa. Hoy el autobús tardaba tanto en venir que estaba a punto de maldecirlo todo y gastar los últimos cientos de rublos en un taxi. La idea de volver a casa no cruzó por mi mente por alguna razón. Como de costumbre, millones de pensamientos pasaron por mi mente. Pero no había ni uno solo que fuera útil como para ser aprovechado. Ese tipo de pensamiento que podrías hacerlo realidad. Darle forma, convertirlo en una idea y ponerlo en práctica. Quizá podría empezar por mi propio negocio. Pero ¿de dónde sacaría el dinero? O tal vez debería volver a trabajar en una oficina. No, de ninguna manera. A lo mejor debería intentar ser autónomo. Pero ¿qué habilidades tengo? ¿Quién me necesita después de todo? De repente recordé mi infancia. O mejor, mis años de adolescencia. La época en que tenía 15 y 17 años. ¿Por qué exactamente aquellos años? Ni idea. Supongo que por entonces todo era mucho más simple. Era más fácil tomar decisiones. Tan complicadas ahora y tan sencillas entonces. Despertándome por la mañana sabía exactamente cómo iba a transcurrir mi día. Y siempre estaba esperando con impaciencia que llegara el fin de semana. Entonces podría descansar algo y tener tiempo para las cosas que me gustaban. Ordenadores, fútbol y salir con mis amigos. Y entonces, al comienzo de la siguiente semana, retomaba mis estudios de nuevo. Tiempo atrás no había lugar a cuestiones como ¿por qué? ¿Quién lo necesita? ¿Qué cambiaría si lo hago? O ¿qué no cambiará? Una vida corriente tan casual para cualquier persona normal y tan extraño para mi hoy día. Descuidada infancia. Fue también entonces cuando encontré mi primer amor. Su apariencia y carácter se han desvanecido en mi memoria. Solamente su nombre permanece como una breve línea de un perfil de red social, junto con los sentimientos que me abruban cuando estaba con ella. ¿El afecto, la ternura y el deseo de cuidarla y protegerla? Tristemente, no duró mucho. Hoy día difícilmente puedo imaginar que ocurra algo así. Probablemente no me gustaría conocer a una muchacha, pero no sé cómo empezar una conversación. ¿Qué demonios? Discutir y cómo atraerla. Bueno, no he conocido una muchacha idónea en mucho tiempo. ¿Pero dónde podría conocer una? El ruido de un motor de vehículo me trajo a la realidad. Un autobús se detuvo. Hay algo anormal en él, pensé. Por otro lado, no importa, solamente la línea 410 circula por esta ruta. Las luces de la calle me alumbraban. Es como si sufría luz chispeara dentro de mí, tratando de iluminar mis sentimientos largo tiempo muertos. O tal vez no chispean, solo los despiertan, porque aquellos sentimientos han estado viviendo apaciguados en mí por mucho tiempo, despertándose de nuevo. La radio del conductor estaba emitiendo alguna melodía familiar, pero no la estaba escuchando. Estaba viendo circular los coches a través de la empañada ventana, ya que la gente está siempre ajetreada hacia algún lugar, persiguiendo algo que necesitan, recluidos en sus propios pequeños mundos. ¿Por qué iban a preocuparse por el mío? Probablemente ellos tengan sus propios complicados problemas, o quizá tengan vidas más fáciles. No lo puedes saber con seguridad, ya que todas las personas son distintas. ¿O no lo son? A veces, las acciones de alguien pueden ser fácilmente predecibles, pero si tratas de ver en lo profundo de su alma, solo hallarás una oscuridad impenetrable. El autobús se acercaba al centro de la ciudad, y mis pensamientos fueron interrumpidos por las brillantes luces de esta última. El autobús se acercaba al centro de la ciudad. Ah, vale. Cientos de carteles de anuncios, miles de coches, millones de personas. Estaba viendo este espectáculo de luces, y de alguna manera me dio un terrible sueño. Mis ojos se cerraron por un momento, y entonces... sinesto sea si se acercaba a ti ... y entonces... ... verbalmente bears죽s. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, pues hasta aquí el video. No he querido seguir porque ahora empezaba lo bueno. Ahora empezaban las chicas y todo eso. Y he dicho, oe holandés, párate, párate, que YouTube te va a hacer un castañazo y te va a censurar. Así que lo hemos dejado ahí y ya lo demás lo tenéis que descubrir vosotros si os gusta el juego. A mí la verdad es que me ha gustado, o sea, es muy profundo la lectura, me ha gustado bastante. Sí que es verdad que no es un juego de construcción, no es un juego del espacio, no es un superviviente, no es un juego, una novela conversacional. Pero me ha parecido graciosa y encima gratuita y no te pide pagar por ver cosas como en otros juegos que hemos traído. Así que yo sí que lo recomiendo. Y ya sabéis que los comentarios me vienen muy bien, así que me podéis decir que os parece el juego en los comentarios o decirme hola holandés o adiós holandés, lo que vosotros queráis. O me podéis decir, cerdito, por el cerdito ese que tengo por ahí, por ahí, 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 tengo un cerdito ahí colgado. Vale, bueno, que se me va la pinza, que se me va muchísimo, que chicos, que si queréis pinchar aquí y suscribiros a mi canal, pues estupendo, vamos creciendo. Y que si además queréis ver un vídeo que os va a recomendar YouTube, pues por aquí. Y que si me queréis dejar un like, pues genial. Y si que me queréis dejar un comentario, pues ya la bomba. Y que nos vemos en el próximo vídeo, por supuesto que sí. ¿Dónde? Aquí, en el canal de Holandés Errante. Bye, bye.